Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Señor, tu reino. Y haga sin voluntad, así en la tierra como en el cielo, y haga sin voluntad. Libranos de los males, Señor, y concedenos la paz de nuestros días para que ayudemos a todos. Libranos de los males, Señor, y concedentes. ¿Qué pasó con él? 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 ¿Qué pasó con él?